El otro día, como sabéis, presentamos el proyecto Maslaudio a toda la ciudadanía. Estamos muy contentos con la reacción que ha tenido el proyecto dentro del ámbito de las redes sociales y las nuevas tecnologías y también la reflexión que tuvo personal y presencial en la primera presentación aquí en la propia sede de OVNIA. Simplemente queríamos utilizar este vídeo para mostrarnos un poquito cuáles son las bases del proyecto y lo que vamos a hacer a partir de ahora. ¿Cuáles son los orígenes? ¿Por qué presentamos Maslaudio? Bueno, la explicación es muy sencilla, porque este pueblo está olvidado. Está olvidado por parte de todos los agentes que tenían que estar preocupados con él. Está olvidado por los partidos políticos tradicionales que han gobernado con ese bipartidismo aberrante toda la democracia y que nos han llevado a donde estamos. Tenemos los intereses de esos mismos partidos en otros ámbitos diferentes al del propio municipio del audio, como puede ser la diputación o gobierno vasco, donde esos intereses son mucho más importantes en la capital, porque tienen muchos más votos, mucho más peso, y el audio siempre queda en un segundo nivel y un segundo entorno. Por esa razón, por muchas más razones, por la financiación, por la definición como zona rural, porque no hay expansión para el tema sanitario, porque no hay recursos a nivel de accesibilidad, de transportes, peajes, de pago para ir a la capital. Mil razones más que ha llevado este pueblo a una situación inasumible. Y uno en particular, la no reconversión industrial, el momento más importante cuando necesitábamos tener esa alternativa de un pueblo urbano como era este y un pueblo industrial como era este, dejado sin una alternativa de reconversión que prueba de ello tenemos elevado para lo que tenemos hoy en día. Es necesario que hagamos una reflexión conjunta a este municipio. Y sobre todo, que el resultado que tenemos que plantear, lo que queramos llevar a cabo, lo hagamos entre todos. ¿Y por qué planteamos esto desde Omnia? Porque Omnia no es nuestro. Omnia no es ni de Álvaro, ni de Nerea, ni de Iaquín, ni de Hitor, ni de los concejales, ni de los que forman la Junta de Omnia. Omnia es de todos vosotros y con ese propósito en Anfío. Y por esa razón, porque Omnia es una herramienta de todos los vecinos y vecinas de este municipio, queremos construir el futuro desde Omnia entre todos vosotros, con todas vosotras. El tejido asociativo, las personas y algo muy importante también que queremos lanzar hoy. Hacer un llamamiento a aquellos partidos políticos que compartan este diagnóstico de la situación de yodio y sobre todo compartan que Omnia puede ser la herramienta de empoderamiento ciudadano necesaria para que este pueblo pueda cambiar. Por eso, parte de este proyecto Maslaudio es un llamamiento a todas las personas, todos los entes y todos los grupos que quieran y crean que este pueblo necesita una alternativa conjunta de todos y para todas. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues el otro día, 10 de marzo, en la presentación del proyecto, comenzó el periodo de dos meses para la adhesión de los participantes. Con lo cual, nos toca establecer contactos y relaciones con cada uno de los agentes que queremos participar y a las cuales les hemos hecho el llamamiento. Tanto a las personas físicas y particulares que quieren aportar su experiencia, su conocimiento o sus ideas a todo este proceso, el tejido asociativo, cultural, deportivo, etc. y los partidos políticos tradicionales, con los cuales tenemos conversaciones a partir de ahora. Los documentos base sobre los que partiremos para hacer todo este proceso participativo serán dos. Uno, el programa participativo establecido en Omnia para las elecciones municipales de 2015, más el documento, la UDI 2025, ese proceso participativo que se hizo en el ayuntamiento y que, cuyo resultado, no queremos que quede agua de borrajas y queremos ser importante como punto de partida de borrador para este proceso. Por esa razón, serán los dos documentos sobre los que lancemos y con la misma dinámica participativa que hemos hecho otras veces. Crear grupos de trabajo centrados en cada ámbito funcional del ayuntamiento, en cada ámbito funcional de la sociedad y que den conclusiones y den procesos y criterios que acaben siendo temas a debate participados y que acaben siendo, como siempre, participados por la ciudadanía en Jairán. Bueno, ¿y los siguientes pasos cuáles son? Muy sencillo. Primero, cerrar estos dos meses de plazo de adhesiones que tenemos, cerrarlo encapsulado y prepararlo para lanzar también todos los procesos y todos los horarios y todos los calendarios de los diferentes foros en cada uno de los ámbitos funcionales que vamos a tener sobre el cual trabajar y sobre cuyos resultados iremos presentando poco a poco que, como siempre, tendrán que acabar, como hacemos en todos los procesos de OVNIA, siendo participados por la ciudadanía en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!